Actor Mark Rufalo volvió a elogiar al presidente Gustavo Petro. Su postura contra las grandes petroleras es impresionante. Aplaudió el discurso del mandatario en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Dubái. El actor, director y activista medioambiental estadounidense Mark Rufalo volvió a llenar de elogios al presidente Gustavo Petro. Luego escuchar su discurso ante los líderes mundiales en el COP28, que se realiza por estos días en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Con un hilo de tres publicaciones, el norteamericano empezó tildando de impresionante la postura del jefe de Estado. Queridos Gustavo Petro y Susana Muhammad, su reciente postura en COP28 contra las grandes petroleras es impresionante. Espero que la gente de Colombia pueda celebrar que, gracias a su liderazgo, son la primera gran economía de América Latina en unirse a la iniciativa innovadora de un tratado internacional para detener la perforación de combustibles fósiles, expresó. Los comentarios hicieron alusión al llamado de Petro a frenar el uso de combustibles fósiles en el mundo, sobre la cual indicó que han fracasado los objetivos para hacer frente al cambio climático debido a que la explotación de estos combustibles es lo que permite que el grupo de individuos sigan haciéndose ricos. Dijo que quienes más emiten CO2 y más consumen carbono son quienes logran equiparar más riqueza, mientras que aquellas naciones que no lo hacen se sumen en la pobreza. Es esta desigualdad social en el mundo el motivo por el cual han fracasado los objetivos de la COP de París, explicó el presidente. Complementó diciendo que los países ricos que actualmente dominan el poder político no quieren renunciar al capital fósil que les trae riquezas, por lo que se niegan a abandonar esas prácticas. El consumo de la parte más rica del planeta al basarse en carbono es un consumo basado en la muerte de los demás, comentó. Son estas ideas las que deslumbraron a Rúpalo, quien añadió que fuera un efecto similar en los líderes mundiales que escucharon al mandatario, para que se sientan lo suficientemente inspirados para elegir la vida sobre la muerte, la belleza sobre la codicia. También habló sobre Colombia, asegurando que el discurso le recordó al mundo que Colombia es el país de la belleza, y que tanto los comentarios del jefe de estado como lo que busca lograr en sus similares en el mundo, pretenden detener la explotación petrolera en la Amazonía, que es la selva más vasta del mundo. Por último, se dirigió nuevamente al presidente para pedirle que él y los mandatarios que hacen parte de sus discursos aseguren de que haya una declaración determinante al final del COP28, ratificando que el fin de la era de los combustibles fósiles, no solo es necesario, es la única manera de avanzar, concluyó Rúpalo en su cuenta de él. ¡Gracias!